Sea simpática con él porque es un viejo con plata. No se le para nada, pero no importa. Ya pues, decíntese pues. Hola, mi nombre es Constanza. Ve un cabezón y se lanza. Allá, ahí está el cabezón, mira, ahí está el cabezón. Pensamiento. Ustedes reconozcan que está difícil distinguir al verdadero Charly. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Hagamos algo. Vamos a hacer un mano a mano. Ah, entonces que alguien llame a Manuel Neira, por favor. No, el mano a mano va a consistir en una competencia de pensamientos. Una competencia de pensamientos. Te cocinaste, Chantaquise, que te vuelo la ra. Mira, mira como tirito, como cepillín. Yo tengo más pensamientos. Rosa, rosa, tamá. Tengo más pensamientos que la Luli y la Adriana Barrientos juntas, cabrón. Bueno, Charly, número uno, vamos a comenzar por usted. Ya. El pensamiento. Allá, a la uno, a la uno. Con atención. A la uno, a la uno. Por favor, bájeme los genitales, zumbidita, suelte la pecula, póngame retumbancia. Este pensamiento dice así. No hay deuda que no se pague, ni Mauricio Israel que no se arranque. Perdón, perdón. ¿Qué radio, qué radio? Charly, número dos. ¿Cuál es la radio? ¿Me van a escuchar o no los hueones? ¿Cuál es? Suturo, la radio de los médicos. ¿Qué tal? Charly, número dos. Su pensamiento. Tuchor, por favor, tuchor. Tuchor acá, tuchor, tuchor, tuchor. A ver, zumbidita, por favor, suelta la pecula. Pásasela, JP, que se la acabó la de él ya. Ya. Eso, ahí. Venga. Si Pablo Escobar no tuvo más hijos, fue porque su mujer se ligó las trompas de Falopa. El Confundidor. Charly, 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 Charly. Ya, 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 ya. Igual tengo dudas. Sí. ¿A su edad todavía tiene dudas? ¿Iba a tener dudas este? ¿Iba a tener? Tengo dudas. ¿Cuál es el verdadero Charly? Está muy parejo el nivel. Eso es verdad. Yo creo que con otro pensamiento me va a ir aclarando la película. Charly, número uno. Pensamiento. Lo único que te envidio es la cachorrita, güeyón. Este pensamiento dice más o menos así. Grrr. Si quieres celeste, mezcla blanco con azul. San Rolina. La radio de los dentistas. Charly, número dos. Súper sabiendo. Dedícate al circo nomás. Pero hazlo pa' allá, mire. ¡Cemiín! 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 Vámonos, tachuelas. Ya se le olvida la cosa al tata, ya. Si viste el fantasma de un travesti... ...ojalá que no te pebe. ¡Gracias!